Yoga no son las poses extremas, de cabeza o en pareja. La gente del oeste lo ha malinterpretado y muchos piensan que es otro deporte. Hoy me toca voleibol, mañana corro y pasado hago yoga. Sadhguru explica que yoga significa unión, esto es, que en nuestra experiencia todo sea uno. Según los científicos en sus estudios, y lo afirma Sadhguru, todo es una energía manifestándose en millones de formas. Otra manera de decir esto es, Dios está en todas partes. Es una sola realidad dicha en expresiones diferentes. Todo lo sabemos y conocemos, todo lo que hasta ahora sabemos y conocemos, lo hemos adquirido a través de nuestros sentidos. Vista, olfato, tacto, oído. Si solo lleno mi intelecto de datos, más no experimento, que si no cuido, por ejemplo, los canales de agua, tendremos corte de agua, a lo cual muchos estamos acostumbrados, que no debería ser así. No actuamos con el propósito de cubrir lo necesario, lo que se necesita. Recordemos la idea de que no estamos aquí para hacer lo que me gusta, sino para hacer lo que es necesario para nosotros y los que están a nuestro alrededor. Sigamos con el tema. Si la sobrevivencia fuera el único problema, como los animales, nos conformaríamos con saciar el hambre. Sin embargo, el hombre, una vez que sacia el hambre, es ahí donde se originan miles de problemas. Yoga es saber cómo experimentar la vida, incluyendo todo lo que nos rodea, todo el cosmos en nuestra experiencia. Desafortunadamente, esto no se aplica en el sistema gubernamental, político, ni los religiosos, quienes creen en el concepto, pero no lo experimentan. La clave es experimentar todo como uno mismo. Y en las enseñanzas de Jesús están dichas. Trata al hermano tuyo como quisieras tú mismo ser tratado. No hagas a los demás lo que no quisieras que se te haga a ti.